El último aspecto sobre el cual voy a insistir antes de acabar es la historicidad de estos fenómenos. Si ustedes consideran, por ejemplo, las obras del siglo XVII y XVIII, en realidad muchas veces no sabemos muchas cosas sobre la persona del autor. Y sobre todo, la imagen del autor depende un poco de la biografía de él. En el fondo, la imagen que usted tiene de Camões tiene poco que ver con la vida de Camões, porque probablemente no sea nada de él. Imaginó que era protegido por el conde que estaba en la corte del rey, que circuló entre el salón de la señora, etc. Y la vida de la época no era muy diferente. Pero ahora, si miramos la literatura post romántica, es el contrario. Cada autor sabe que la imagen de él depende de su estrategia personal. Antes de la Revolución Francesa, en el romántismo, las personas querían ser poétas. Pero poétas no implicaba vivir en un poema, en un centro de vida. No. Pero después del romántismo, el poeta, al mismo tiempo, tiene que inventar una obra. Y inventar la biografía asociada a la clase. Es lo que mostró el texto de Cusco. Nehavar no es solo un hombre que escribi textos. Es un hombre que se comporta como un poeta romántico. Un poeta romántico visita Goethe, etc. También, Nehavar dice una viaje en el Oriente, que era la viaje en la biografía, digamos, prototípica de su romántico. Significa que los datos sobre los cuales trabajamos para construir la imagen de él, de verdad, dependen también de la historicidad, de la historia. No se puede pegar cualquier época y considerar que en cada época tiene los mismos elementos que se podría utilizar para esta imagen. Porque hay momentos en los cuales la imagen es una dimensión de la creación. Tiene que inventar un comportamiento político, literario, filosófico, adaptado. Y hay épocas en las cuales eso no importa. Y, por lo tanto, voy a acabar con una pequeña citación de un autor del siglo XVI, que muestra hasta que punto este fenómeno de la relación entre el autor, la imagen del autor y la persona del escritor, y el aliado, el escritor, que era famoso en la época, cuando vivía al menos, Charles Allen. Y usted ve lo que está escribiendo. Está escribiendo que no tiene ninguna obligación de ser autor de libros que él mismo le publicara. Significa que, para él, publicar un libro no tiene nada que ver con ser un autor del libro. ¿Y por qué escribiendo? Porque, en la época, la gran mayoría de los textos literarios eran anónimos. Pocas personas publicaban textos con un libro de Luis Betaleo no. Lo que sucedía era que algunas personas sabían y decían que no escribiendo el libro de Luis Betaleo no escribiendo. Pero todos lo sabían. Y se publicaban también libros que se llamaban de Clé, para saber quién era su persona, ser una escritora, que tenía las obras, tenía los escritores. Y ser autor, es decir, asociar un nombre a una obra a un escritor era una cosa, digamos, contingente, no tenía ninguna obligación de asociar a los dos. Y usted, pues ya muchas veces explicaba una obra, si la obra tenía suceso, usted decía, ah, es la misma obra, si no tenía ningún suceso, usted no decía nada. Y la gran mayoría de las obras no tenían la obra, eran anónimos, obsedónimos, obra, 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 obra. Estas para la señora de tres puntos, para la quesa de tres puntos, para la señora de tres puntos, para la señora de tres puntos, para la señora de que no existía. Esto era la regla normal. Y todo eso para decir que hay dificultades, ya que tenemos un concepto, que como estos conceptos son supuestos válidos para todas las épocas, es evidente que hay siempre una imagen propia, inclusive en la época grega, que era una imagen de platón, etc. Pero, al mismo tiempo, debe saber que los ingredientes de esta imagen varían dentro de las diversas épocas, las cuales son publicadas estas opciones. Que una obra, no es solamente una obra, es una cierta configuración discursiva, que modifica al mismo tiempo, que es una cierta configuración de la autoría, que es una cierta configuración de los textos, y que es una cierta configuración que siempre se está modificando. Lo que se propone a mostrar, es un artículo, es que el autor da tela tiene una función, y esa función es diversa, y también la noción de las imágenes de la autoría. Bueno, creo que esto ya está terminada. Muchas gracias. 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 Obrigada. Eu também gostaria de acreditar os testemunhos que me permitem, Elisa. Meu nome é Silvia. Estoy aquí por primera vez participando de este minicurso, encantada.